Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en una nueva videita de Bebeahel Y en esta ocasión estamos en una nueva competencia de... de enamorados Bueno, como pueden ver ahora va a estar compitiendo Ay, ya me caí Ay, bueno, como pueden ver ahora en esta ocasión va a competir Jeff the Killer contra Slenderman Vean, aquí está Slenderman y aquí está Jeff the Killer Y van a competir por el amor de esta chica ¿Estás lista? Oh, sí, claro, quiero que compita por mi amor Ah, muy bien, bueno, ¿tú estás listo? Sí, claro, estoy más que listo ¿Y tú estás listo? Sí, claro, estoy más que listo Oh, muy bien, bueno, antes de eso la competencia se trata de que deben encontrar estos corazones abajo Así que los voy a ir a esconder de inmediato A ver, vamos a esconder estos corazones Voy a esconder cinco corazones Y los tienen que encontrar A ver, voy a esconder uno ¿Dónde estará otro? Bien ¿Dónde estará? A ver, aquí Aquí, aquí no se ve Aquí Dos Oh, este va a estar difícil Aquí está el segundo corazón Vamos a esconder el tercer corazoncito El tercer corazón va a estar aquí Tres En esta ocasión los voy a poner más altos Vamos a esconder otro A ver, ¿en dónde estará bien? Acá No se lo van a esperar Esto se va a poner genial Recuerden dejar suenarme like Suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más series así ¿Y aquí? Así que continuemos ya Ya están escondidos los corazones Y ustedes están listos, ¿verdad? Sí, claro ¡Claro que sí! Oh, muy bien Bueno, entonces que comience la competencia del amor A competir por el amor de la chica ¡Comiencen! Oh, genial Así que yo voy a comenzar con esta competencia Muy bien Voy a ganar Voy a ganar esto Y... 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 Vamos a tener un asistito y yo ¡Oh, claro! Muy bien, muy bien A ver, a ver, a ver Voy a adentrarme aquí ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? ¡No! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Largo, largo! ¡Oh! Acabo de ver un corazón Pero no me van a dejar acercarme ¡Oh! Esto está muy difícil Muy bien, muy bien No importa, no importa Aquí está el corazón ¡Sí! Tengo uno, tengo uno ¡Genial! Ahora tengo el primer corazón Y... Y... ¡Oh! Y debo de tener cuidado ¡Ay, demonios, 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 demonios! Váyanse de aquí, apestosos, horribles ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pero no importa Porque ya tengo el primer corazón Y lo coloco aquí Y estoy más cerca De que tengamos una cita ¿Verdad? ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, muy bien! Bueno, ya con eso me doy por bien servido ¡Oh, sí, genial! Ahora es mi turno Y voy a dar lo mejor de mí Para... Para intentar ganar esta competencia Así que allá voy ¡Uno, dos! ¡Y allá voy! ¡Oh! ¡Oh! Ya estoy aquí dentro ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Son muchos! ¡No, no, no! ¡Son muchos enemigos! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a destruir! ¡Me van a destruir! ¡No me destruyan, por favor! ¡No, no, 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 no! Necesito... Necesito un corazón Un corazón Un corazón ¿En dónde están los corazones? ¡Oh! ¡Acabo de ver uno! ¡No, no, 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 no! Ahí está Tengo uno Tengo el primer corazón ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora voy por el segundo Voy por un segundo corazón ¡Ay, demonios! ¡No, no, 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 no! Esto sea muy complicado Esto se complica muchísimo ¡Oh! ¿Por qué no puedo correr? ¡No, no! ¡Oh! Bueno No importa Tengo un corazón Y con esto ¡Ay, me faltan dos! Y voy a tener una cita contigo ¡Oh, claro que sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, me siento tan feliz! Bueno, esta vez es mi turno Una vez más Y así que voy a dar lo mejor de mí Voy a ir por el siguiente corazón Solo me faltan dos Así que voy a ir por los siguientes corazones ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es esto? ¡Ay, tengo que subir! ¡Tengo que subir! ¡Ay, demonios, 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 demonios! Largo, largo, largo ¡No, no, no! ¡Oh, váyanse de aquí! ¡Largo, apestosos! ¡Ay, esto está súper complicadísimo! ¡Ay, carajo, 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 esto! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Dejen de... ¡Ay! ¡Dejen de arrojarme cosas, apestosos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Oh, sí! ¡He llegado aquí arriba! ¡He llegado! ¡Wow! 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 ¡Dejen de arrojarme cosas, por favor! ¡Ay, demonios! ¡Muy bien! ¡Es momento de correr! ¡Oh, sí! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Oh! ¡Me va a tirar! ¡No, no, no, no! ¡No me tires, por favor! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dejen de tirarme! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡No, no, no! ¡Dejen de estarme arrojando cosas, por favor! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado, me han tirado! ¿En dónde, demonios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí va, ahí va, ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¡A correr! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Muy bien! ¿Dónde hay más corazones? ¡Oh! ¡Demonios, demonios, 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 demonios! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un corazón! ¡Oh! ¡Tenía que brincar! ¡Tenía que brincar y agarrarlo en el aire! Bueno, al menos ya sé dónde hay otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! Voy a ganar este reality show. ¡Oh! ¡Ya me golpearon! ¡Ya me golpearon! ¡No! ¡Me va a tirar! ¡Me va a tirar! ¡Oh, genial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Oh! Esto está súper complicado. Bueno, ¿en dónde habrá más corazones? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tengo otro corazón! ¡Tengo otro de los corazones! ¡Sí! ¡Muy bien! A ver ahora qué voy a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a subir por aquí. ¡Sí! ¡No! Esos francotiradores están súper difíciles. ¡Ay, demonios! Esto está muy difícil. Vete de aquí, vete de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, demonios, 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 demonios! ¡No! ¡Me van a destruir! ¡Demonios! ¡Me destruyeron! Pero no importa porque aquí tengo yo otro corazón y lo traigo a la espalda. ¡Ah, sí, sí, genial! Muy bien, voy a colocar ahora este corazón aquí. ¡Oh! Cada vez estoy más cerca de mi cita, ¿verdad? ¡Claro que sí! Solo te falta un corazón y tendremos una cita. ¡Claro que sí! Te falta un corazón y vas a tener una cita con la chica. ¡Oh, muy bien! ¡Qué felicidad! ¡Sí, genial! Ahora es mi turno una vez más y... ¡Oh, yo solo tengo un corazón! Pero no importa, voy a encontrar los demás corazones y voy a ganar esta competencia. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Me golpeé donde no! ¡Así no era! ¡Así no me tenía que golpear! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No me dejan! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Me van! ¡No! ¡No puedo creer esto! ¡Me han derrotado! ¡Y ni siquiera comencé la competencia! ¡No la comencé! ¡No puede ser cierto esto! ¡No! ¡No! Muy bien, es mi turno y en esta ocasión ahora sí voy a intentar ganar. A ver, a ver, a ver, solo me queda un corazón. Yo ya sé en dónde está uno, pero... Pero va a estar muy difícil obtenerlo. ¡Ay! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Ay, tengo miedo! Déjenme en paz. Déjenme en paz, por favor, apestosos. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡No, no, no, no! Déjenme, déjenme, déjenme. ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡No, demonios, demonios! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No puedo correr! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí puedo correr! ¡Voy bien, voy bien! ¡Oh! ¡Genial, genial! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, demonios! ¡No, no, 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 no! ¡Dejen de arrojarme cosas! ¡Arrojenme! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puedo, puedo correr! ¡Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar! ¡Voy a hacer mi sacrificio! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, no! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Me dolió! ¡Me dolió mucho! ¡Puf! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar la competencia! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Genial! ¡Esta es mi turno otra vez! ¡Y en esta ocasión sí voy a ganar! ¡Una cosa! ¡Ehm! ¡Si pierdes! ¡Si no obtienes los corazones, vas a perder! ¡Y si pierdes, ya habrá un ganador! ¡Así que te recomiendo que obtengas los corazones o al menos uno! ¡Porque esta es la ronda final! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Voy a ir por corazones! ¡Necesito buscarlos! ¿Dónde están? ¡Largo, largo, 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 largo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuu! ¡Vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No te puedo golpear! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡No lo puedo golpear a ese! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¡A ver, ¿y dónde está un corazón? ¿Y dónde está un corazón? ¡Ahí hay uno! ¡¿Y dónde estará el último? ¡No, no, 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 no sé! ¡No se me ocurre dónde puede estar el último corazón! ¡Ay! ¡Tengo que buscar abajo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro por ningún lado! ¡Ay, demonios! ¡Demonios, demonios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Déjame, déjame! ¡No, no! ¡Tengo que ganar una cita! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡No! ¡Oh, lo siento! Pero en esta competencia ya hubo un ganador. Y el ganador que va a tener una cita con la chica es Slenderman. ¡Tú vas a tener una cita con esta chica! ¡Oh, muy bien! ¡Estoy muy feliz por eso! ¡Oh, sí! Bueno, ¿tú, chica, estás lista? ¿Estás feliz por Slenderman? Sí, claro que sí, estoy muy feliz por tener una cita con Slenderman. ¡Muy bien! Bueno, ya, esta competencia ha finalizado. Estuvo muy interesante. Yo con esto me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su enorme y grandecísimo like. Adiós, cuídense y hasta la próxima.